buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos espérate que se me ha olvidado poner uno gente amo el lío entro harto ahí está qué buen color guati oh de verdad hoy va hasta un rato más sí hoy sí porque no tengo nada que hacer así que vamos a arrancar de aysa sin parar sabes vamos a arrancar de aysa y a la vez pues seguí comentando cosas a ver si me acuerdo de más cosas no sabes a qué hora se le hace a esta a esta hora siempre cris a partir de la una y cuarto una y media depende de la hora que llegue siempre a esa hora porque a mí me viene perfecto para luego editar los vídeos y todo eso vale que rico culo dice para editar los vídeos tener mi tiempo libre un poquito porque yo me pongo también a pasarme otros juegos fuera de cámara sabes por ejemplo el likes of p tengo me hice el platino una semana antes de irme de irme para allá a conocer hoy tal sabes me dice el platino del likes of p que juegazo tío me encanta hostia espérate que se viene chavales inicios del año que viene no sé si era el día 7 día 8 vale día 7 día 8 un juego de terror vale y se y se viene aquí al canal ese juego de terror tío porque yo normalmente cris para que tú lo sepas yo normalmente este juego es mi juego principal vale porque no había hasta que no me llame la atención otro juego voy a estar siempre jugando a este y cuando sale otro juego vale pues vamos a jugar este y seguidamente jugamos al otro juego vale porque ahora lo que estoy tratando aquí es hacer un work record es un work record con este personaje que este personaje de un hit mueres vale tiene 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 buena pinta este juego gracias a este juego se nos ha dado a conocer un poco no y que gracias por hacer un par de hazañas y que es muy complicado pues fíjate para que tú veas es una caca una caca que te ataca vale que te sirve y salen que salen caquitas felices jugaría o jugaste a holona y si he jugado ya al holona y estoy esperando el silson no te comenté eres mi segundo creador de contenidos más vistos luego de auron hola agurón quién es ese aunque se no conoce nadie te imagino es está comenzando hay una mafla mira y esta mafla que me ayudó ayer tío porque se bugueó los archivos vale por el tema de que están trabajando en el online de este juego vale y ha salido una ha salido una beta entonces qué pasa que al ser beta pues puede que los archivos se corrompa no y mira que yo hice igual como nos dijeron no para que no se corrompa los archivos po tomas se me corrompió los archivos y ahí estaba mafla tío que nos ayudó un poco no como es comenzando la jubilación casi como te encuentro en tweets se ve igual como se ve en en el medio vale por eso se viene el juego de terror y me encantaría jugarlo tío y mira el box boni por ejemplo yo a angie la tengo un poquito cerquita porque descargan a ella sabe a tres horas en coche no no es letal company para qué sirve pick keeper back cuál era ese objeto chavales era los huevos los huevos de equipo no no es el keepersack no madera cuánto te pilla pues en tren a cuatro horas porque yo he ido he ido en tren porque claro si yo voy solo con el con el coche no merece la pena sabe te gastas una pasta a juegos de the forest no o sí no me acuerdo ven a catar a cartagena ahí ahí he estado ahí ahí estuve ahí estuve tío la verdad ha vuelto vámonos ahí en todo lo alto hemos vuelto chavales volvemos a la game y no no sí 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 yo voy a yo voy a volver además voy a ir como como creador de contenido pero vamos voy a voy a manejar tierra y aire esta vez vamos ha jugado farnais sí voy voy a mover tierra y aire para ir como como creador de contenido vamos esta vez porque yo creo que que se puede hacer cositas este este año ya que están venga bolivia sí voy a ir a voy ahora espérate voy vale no digan amafla porfa porque además lo comenté porque a lo mejor es posible que se pueda hacer caso hacer cosas y a este antibarra ir a 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 mi guate y que ya lo echaba yo de menos en su gamer guillento larto como estás rey me cago en dio ese pedazo el brazo Pascu Que te gusta a ti El cachondeo No te gusta a ti Ni nada Muy bien tío Madre mía Lo que Lo que Ha pasado tío Si no ha saltado A la oficina de Twitch Es o no eh No No tiene No tiene nada que ver Twitch Con esto no Es la Gamergy Yo lo Yo lo pedí Para este Para este Para este año Y ni Y ni me han contestado tío ¿Sabes? Fíjate Lo pedí El año pasado Y Yo digo a ver Por si Escuela no ¿Habéis visto a Pascu allá? No Yo vi a Pascu La otra vez Yo vi a Pascu La otra vez Cuando quedamos en Marbella ¿Vale? Y Y eso Que Que esta vez ni me han contestado Yo digo A lo mejor tengo más posibilidad ahora Pues ni eso Pero vamos Yo esta vez quiero ir como Como creador Contenido ya tío Que ya creo que somos algo Algo ¿no? No digo que seamos aquí ¿Sabes? Pero yo creo Que somos algo ya ¿No? Mira Mira Pascu Que bonito es tío El puto El puto cartón Sí Bueno La verdad Que a mí eso Cris Ni me va Lo bueno es La panda Que hemos montado ¿No? Cris La panda Que hemos montado Y tal Y que ha sido Espectacular Conocero tío Que ¿Sabes? Y Y eso es lo que yo Me llevo ¿No? La verdad Además Se me pasó Rapidísimo El 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 finde ¿Sabes? Se me pasó Se me pasó Vamos Volado Eso fue Esa ¿Vale? Porque Es el domingo A última hora ¿Vale? De que fue Por pasar Porque no Es que Ni lo teníamos planeado ¿Eh? O sea La gente que va a la feria En sí Con lo que vale La entrada Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque La mayoría De los Están Porque se llama Están Porque están ¿No? Claro Y Y Y es verdad Porque la mayoría De los Están Era de De Competitivo ¿No? Claro Se llama Están Porque están Porque si no están ¿Cómo lo vas a llamar? Claro Vale Y Claro Sí que es verdad Que este año Era de Muchas partes De Competitivo ¿No? Hombre A lo mejor A la gente La mayoría Le gusta Eso ¿No? Pero A lo mejor Otra gente Que van Entre otras cosas Pues a lo mejor No Le podía haber Llevo una sorpresa ¿No? Y que Eso es lo que yo vi ¿Vale? Eso es lo que yo Eso es lo que yo vi Porque yo por ejemplo No soy Un jugador Competitivo De este Rollo LoL Y esas cosas ¿No? Pero bueno Pude probar El Tekken 8 Estaba guapo El juego Estaba guapo El Tekken 8 Puede que me lo pille No están Claro No están Zammu ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Ay A ver Ni fu Ni fu Ni fa ¿No? Ni fu Ni fu Ni fa Tío Pero bueno Lo que voy a hacer Es llevarme El chupete El chupete Vale Fuera No me diga eso Del Tekken Que soy forofo De él Y se viene Tarjetazo Pues Y yo Cante Bueno no Canto Guapísimo Guapísimo Como se ve Tío Qué pasada De juego Tú Aguillo Espérate Que le he puesto El chupete Ahí está Estaba guapísimo Tío Y lo han tenido Primicia A la Gamergy Tío Y he podido probarlo A mí también Me encanta el Tekken Soy también Ah Espérate Que estaba El Prezi Del puto Tekken Allí también Es verdad Que estaba ahí sentado El tío Firmando ¿Sabes? Estaba el Prezi El Prezi Como si fuese aquí ¿Sabes? ¿Vale? Tengo frío en las manos Chavales Tengo frío en las manos Voy a tener que jugar Con guantes aquí Tío Y eso Que estamos a 17 Grado Pues mira Mano loco Gracias por el follow Bienvenido Yo había ido a la Gamergy Pero al final Pasé Si lo llegas a ver Buah Canto Tío No es por el evento En sí Sino por la gente Que puedes conocer No tío Es una completa barbaridad Lo que ha sido El evento La verdad Y a GP yo No lo conocía Tampoco ¿Sabes? Y también me Joder Que pedazo de persona Mira que yo vi Un par de clips De Tito Que me salió así Al voleo ¿No? Mira que arte Tiene el cabrón Ese era Ese era mi comentario ¿Sabes? Mira que arte Tiene el cabrón ¿Sabes? Cantando ahí ¿En un consejo Conte el Lázaro? Me estoy pegando Un dolor de cabeza Buah Fíjate Es de mi Es de mi personaje Que menos Que menos me gusta Que arte Tiene el sinvergüenza Tío ¿Ves? Cada uno Con su arte Y esas cosas Pues mira Para que vea Que funciona Que Por lo que se ve Que también consiguió El partner hace poco ¿No? Y mira Para que vea Que se puede Yo lo conseguí En marzo Este año ¿Sabes? Mira que mejor En mi mes de cumple ¿No? Un regalazo de cumple Tío Y para que vea Que se puede Tío Y gracias A por toda esa peña ¿No? Un consejo Para Tainte y Jacob Disfruta Eso es lo que yo creo Que haga Que disfrutes Tío A las al carajo ¿Cumples en marzo? Sí O sea Ya mismo Ya mismo Voy a cumplir Treinta y cinco Tacos Tío Parece Mentira Parece mentira Tío Treinta y cinco Aquí estoy Muy feliz Por una carta De la holy De la holy car ¿Sabes? Treinta y cinco Tacos Tío No guay Yo el 10 Uy Casi Casi Tío Si Yo muy joven Yo muy joven Modo ubu Muy joven ubu Yo te echaba Treinta y cuatro Y medio ¿Qué va? Tú disfruta Hombre Ay Espérate Tú disfruta Tío Vale Espérate Vamos a darle un par de llaves A este Ah Ah Pero qué día Que acabo de llegar Ah Nicolai Ah O sea Vale Sobre todo Yo Yo guapo A ver Tú sabes Depende Depende Si te cuendes Lo de Amazon Lo de Amazon Vuelve a tener Coneccionista Ah no Da 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 igual Hombre Que no Que no me lo voy a comprar No te preocupes No me lo voy a comprar Y yo Además Estoy ya Me gasté una pasta Este fin de Y Y paso a seguir comprando más Jabato Gracias por el follow Que siga ahí el chaval todavía Mira Y te cunde No sé qué Ahora vale No te preocupes Tío Verdad Gracias Hombre A mí hasta se me había Olvidado ¿No? Vale Hay que Hay que relajarse ahora Que ahora encima Vienen navidades Tío Vienen navidades Y hay que ¿Sabes? ¿Fuiste a alguna Joda? ¿Una fiesta? Eh sí Claro En un grande Sí, sí, sí El ángelo Ese Vamos Ya lo Ya lo conocía Desde hace un tiempo Tío Y que encima Me dejase Su cámara De más De 3.000 pavos Tío Buah Qué confianza Tuvo que tener conmigo Tío Además Yo no soy muy De grabado Para que Me llama la atención De grabar Y todo eso Y además Que hice Un Un par de tomas Guapas Mira Vimos a Chocer Ya veo que ha puesto El cartelito De la Gamergy ¿Quién eres? Tío Míralo Vale Está aquí De improvisto Pero Es aquí Lo voy a poner aquí En la pared Colgado ¿Sabes? Que se vea Aquí Tío ¿Quién eres? Tío Seco Álvaro El de Acreditaciones Qué grande Un gustazo Chavales Tío Madre mía La que Me habéis Me habéis Hecho allí Tío Es una Es una barbaridad Tío Muchísimas gracias A todos vosotros Tío Yo os quiero preguntar Que se me olvidó Tío De la página web De la tienda Tío Para promocionarlo Y tal ¿Sabes? Porque yo encantado De ponerlo Tío Una página web De vuestra Tienda Y tal Dímelo Por privado Porque no puedo Poner enlace A no ser que Estáis mafla A lo mejor ¿Vale? Sena nada Cuando repone Esto Lo de Lo de Nicalis Quería comprar De repente Para el switch Pero los tenía Agotados Para cuando hace Hot tap Ahora hace mucho frío Tío Te imaginas Todo serio Y para que lo haga Luego ¿Sabes? Porque me encantaría Promocionarlo Tío De todo lo que Lo que hemos armado Ahí ¿No tío? La verdad Joder Porque yo Claro Mira que encima No me conocí Ahí ni nada Tío Y aún así No vea como Os habéis volcado Y tal Y aparte de yo De Estar regalando Las cartas Y tal Y que os hacéis Esa ilusión También ¿No tío? Joder Y fíjate Que yo no soy Muy así ¿Sabes? Por eso estaba yo Ahí más cortado Que vamos Me estaba temblando Hasta el pulso Chavales Firmando las cartas Que tengo apuntado El nombre de la tienda Vale 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 Perfecto Tío Porque yo encantado De De poneros la tienda Tío ¿Sabes? Y ya cuando vuelva Me paso a Tres cantos Tío Aviso yo aquí Al cabezón Y nos pasamos Un día Por allí Tío Porque yo encantado Vamos Abro 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 Vale Vale Más tiers Esto es importante Al llevar el chocolate Tío Pon 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 Fuera Y nada Un gusto Y espero que Que os haya molado Todas las cartas Tío Porque ahí fue Cuando Empezó todo ¿No? También Me puse ahí a repartir Carta A manporro Ahí tío Es una barbaridad Vale chavales Pues ya está Ya hemos revisado El piso ¿He ido A la tienda? Sí ¿No? Estaba pasando la goma Vale Sí Sí he ido Para tener el inicio Con The Lost Tienes que ir Con La Holly Vale Tienes que rellenar Las máquinas De grid Vale 800 y pico Vale En la máquina De grid Vale Incubus ahí Vámonos 3 3 3 3 3 3 Sí Pero claro Lo que yo no me sé Era la La página web Tío 879 8 874 Uy Que no lo sabéis Ese vale No lo sabéis Estaba bueno Ah vale 3 me play Sale Vale 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 Yo lo estaba buscando Por Por dice Vale Por eso no lo sabía bien Vale Estoy súper seguro Pues ya está 879 Tío ¿Hay alguna página Para ver los crafteos De 30K No Eso ya lo han quitado Tío Porque Antes era Que Era la misma Lo mismo crafteo ¿No? Ahora cada seed ¿Vale? Cada seed Cambia el Lo crafteo ¿Vale? Entonces no A la suerte todo Tío ¿Sabes? Y os digo Todo lo que Habéis volcado ahí Es que Yo que sé Yo Ahí no sabía Qué decir La verdad No sabía Qué decir ahí Tío Lo que Lo que habéis provocado Es una barbaridad Tío ¿Vale? Hacemos zinc Ahí está Pues era Cerimeples Había una Había por ahí Una calculadora Que iba por seed Pero Sí Pero ya no funciona Tampoco Mira que yo Lo comprobé Y no funciona Chavales Bueno No sé si ahora funciona Cuando en su momento Estaba yo Haciéndome el 100% Tío No Ponía la seed Y no era Lo mismo Crafteo Que yo Hacía ¿No? Un compañero Yo he conseguido Todos los logros De Lysa Grande Grande Hostia Dos ítems De guppy Pues nada Prefiero llevarme Cuchillo La verdad Otra vez El cuchillo La guati Vía sin verte Aquí estamos De vuelta Se vale Hemos vuelto ayer Y había que Descansar De todo lo que pasó Y bien tío Ya estamos De vuelta Correcto Hostia No me da No me da Tiempo tío Que me he quedado Sin ordenador Ahora te ando Viendo en la tele Del salón Y escribiendo Del móvil ¿Te atrevés A hacer un Espirrán De Isaac? No No me gusta No me gusta El Espirrán De Isaac Me pone nervioso Olé Vámonos Me encanta Este ítem Me encanta Este ítem Porque permanece Las puertas abiertas Así puedes Puedes ver Puedes ver Lo que sale Antes ¿No? Porque así ves Tú entras y sales Y no Y no pasa nada Tío Vale va Cuidado Vale Hacemos fin Pillamos Vamos a A donar Justo ¿Vale? Ahí se queda No hombre Casterlink Porque Él es Jugador de Él es Jugador de Espirrán Y él lleva Jugando Haciendo Espirrán Desde Desde hace años Desde hace años ¿Sabes? Y entonces Claro Está acostumbrado A mí es que no Me gusta Por el tema De que No depende 100% De ti ¿No? Y es por eso Hay un mod De la World Show Que te muestra Los crafteos De Tyntekine ¿Correcto? ¿Es verdad? ¿Correcto? Yo que es lo que pasa Checo Te voy a leer ahí Por tu Por tu nick Tío Que yo No Utilizo mods Yo solamente Utilizo mods Visuales Y además Con lo que estoy Haciendo ahora Que es intentar Hacer un World Record No puedes poner Mods Que cambie El juego Desde base De Aiza ¿Vale? Para que sea Todo oficial Y que sea Todo legal ¿No? Y el World Record Contented Loss Es súper complicado Vamos Vale Me llevo esto Que no me sigue para nada Pero bueno Vámonos al lío Yo es porque lo usaba Y tal Pero ahora Solo Ahí está Mira Si tú pones Eclamación mods Te sale la lista De los mods Visuales Que yo utilizo ahora ¿No? ¿De peores personajes? El El Tainter Lázaro Tío No me gusta nada Me pone nervioso Vale Vale Sigamos Vale Sigamos Fuera Ahí está Hostia Que es XL Menos mal Que lo he encontrado Rápido Lo he encontrado Súper rapidísimo Tío Vale Entramos aquí Me lo llevo Igualmente Porque esto Nos afecta Vámonos Chavales Aquí hemos venido a jugar Tenemos vida extra Tenemos Otra jolie ahí Otro hit Tío Al carajo Al carajo Ya hombre Mira Otro Item de daño ¿Vale? Con 10 de daño Con el cuchillo Parece que no Ya está La sopita Chavales La sopita De la abuela Mira Me iba a llevar Esqueletón Aquí Vale Es verdad Por segunda vez Correcto ¿Cuál es el récord De la Winstreet 49? No lo he puesto En el título Hoy ¿No? No Java Muchas gracias Por el follow Bienvenido Vale Mira Me ha llevado aquí Escalerita Tío Olé El libro Me viene muy bien Tú Va fuerte El arran también Mira Hoy he vuelto Hoy he ido al gimnasio Y yo Checo La madre que te parió La madre que te parió Muchísimas gracias Hombre Hola Laura ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No hace falta Aquí yo De verdad Coño Ya con lo que me habéis dado Allí tío Que es una completa barbaridad Tío Joder La madre que te parió Guillo Que te lo mereces tío Joder Esto es chavales tío De verdad Vale Cuidado Cuidado Uy Cuidado Vale A ver Fuera Fuera Ahí está Venga Venga Vámonos Terminé de dibujar el personaje que menos te gusta A Eden y su trante y a Deloy Y al personaje Qué guapo ¿No me vi en media tenía hash? Ni me acuerdo tío Chavales Ay dios mío Ay dios mío De verdad Parece que Ha nacido ayer el colega ¿Sabes? A ver chavales Vamos Voy a hacer como que si no me lo sé ¿Vale? Voy a hacer como que si no me lo sé A ver Oye guati Hongo y honga vivía juntos Un día honga fallece ¿Por quién llora hongo? Por honga Te lo voy a decir bien Así mira Te lo voy a decir bien Por honga ¿Vale? Ya está De verdad De verdad Ando bien ¿Ivo guati? Muy bien Muy bien De verdad Estos chavales no aprende Chris De verdad Que no le falta calle Al guati No 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 me falta calle Vamos De verdad ¿Eh? ¿Vale? Claro Existe el nuevo Es como cuando ponen En la discoteca Te ponen Caribe Caribe Mix 2002 Caribe Mix 2002 Caribe Mix Madre mía Digo yo eso Y me siento viejo ¿Sabes? Y te pone la Caribe Mix E o no Muchas gracias Por el follow Revolver Caribe Mix E o no Caribe Mix Y yo Y yo Y yo Esto ya Esto ya Esto 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 ¿Qué? Esto ¿Qué? Un añito ya En la familia Eres el mejor guati Sigue así Gracias por lo que haces Gracias Gracias a ti Y tú Espérate Ese argumentario Eso ya no me ha gustado Y Que se vaya Que se vaya Al carajo Muchas gracias Walter Vale Vamos No ha pasado nada Chavales A seguir Esto a veces Es lo que hay que soportar Estas cosas Estas tonterías Eso es lo malo De esto Pero bueno Para eso estamos aquí Popón Al carajo Vámonos Hay gente No, no, no No es No es nada No es nada Amigo Vale Vámonos Vale Fuera ¿Cómo consigo Un punto en el canal? Estando en el canal De 100 antes A ver Estoy buscando aquí La super secreta Porque si sale un ítem Y lo utilizaría Bueno Pues no tío Vámonos ¿Cómo se empieza esta semana? Pues muy bien En todo lugar Tú tío Hemos llegado allí De viaje Tío Y Y ya está Y ya has descansado Tío Y no veo a picha Qué picha Qué picha Tío Vale Fuera Al carajo ¿Qué pasará Navidad? Ojo Cero Muchísima gracia Hombre Muchísima gracia También tío Me cago la puta No vean No vean Me echabais de menos Madre mía Después de tantos días Y mira Ahí está ¡Ay! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Cien mitazos Y yo Muchísima gracia Hombre La daily run Para hacer De bloqueos Para jugar Runs especiales ¿Vale? Uy cuidado ¿Vale? ¿Más daño? De santa Como antes Ya mejor No, no, no Yo no Ya veis Yo la barba Que tenía antes Porque Tenía el estilo Este vikingo ¿No? Que me rapaba Para los lados ¿Vale? Me rapaba Para los lados Y me dejaba Este pelo largo Así ¿No? Y tenía la coletita Atrás Tío Tenía la coletita Atrás Pero ya me cansé La verdad Y tenía una barba Que me llegaba Hasta hasta el pecho ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Guillo ¡Qué barbaridad! Cosa Que uno a veces Se le va Se le va La cabeza Tío Vamos Sí que es verdad Que antes estaba Barba de Kratos Sí, sí, sí Igual A ver ¿Dónde está? Ahí está La guía Se puede Se puede ver Pero Claro Ahí tenía más peso Encima Y estaba Ahí en Hordetela Tío Y Pues esa lección Que tuve Y ahora Mira Ahora ya Por lo menos Vamos a cambiar aquí Pues nada Vámonos Chavales ¿Cómo van Esa RAM? Pues mira Perdimos En la segunda RAM Pero ojo La primera RAM Del día Lo hemos roto Ya Lo hemos roto Ya A ver A ver Si tiene Cojones Dale like Compartir El canal Suscribirse Y que estéis ¿Qué?